Hola que tal Dreamers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos una de sus series favoritas en el canal, en donde nuevamente veremos a reporteros, equipos técnicos y presentadores que tratando de hacer su trabajo, fueron víctimas de ciertos imprevistos algo embarazosos, ya sea o no, por su culpa. Por eso y porque sabemos que ustedes son indudablemente grandes fanáticos de estos cómicos y desafortunados eventos, es que el día de hoy les traemos una vez más una recopilación de los momentos más vergonzosos ocurridos en televisión. Sin nada más que decir, vaya por su snack favorito, pónganse cómodos y ahora sí, comencemos. Ya hemos demostrado que los desafortunados reporteros y el clima son enemigos naturales, ya que han sido varias las ocasiones en las que la despiadada naturaleza ha saboteado los reportajes de aquellos que solo buscan hacer su trabajo. En este puesto tenemos a una reportera que informaba sobre el fuerte oleaje que se estaba dando en la costa de su ciudad. Lamentablemente no contó con que la fuerte ola decidiera que va a darle un pequeño chapuzón. Sabemos que los invitados en los programas de televisión siempre aportan un toque fresco y divertido al canal, ya sea por sus ocurrencias o por los divertidísimos juegos en los que suelen participar. En este puesto, un invitado mientras llevaba un divertidísimo disfraz de conejo gigante, pretendía sorprender a los demás miembros del programa, sin embargo no vio el escalón que estaba frente a él, provocando que éste tropiece y se caiga. Los demás participantes no pudieron contener la risa ante este comiquísimo evento. Una de las cosas que han quedado demostradas a lo largo de esta serie en el canal, es que muchas veces son los mismos reporteros quienes se complican la vida, ya que gracias a que intentan hacer más dinámico el reportaje, se exponen a situaciones que pueden ser bastante cómicas. Este periodista, mientras cubría una noticia sobre el crecimiento de un río en un pueblo, no se le ocurrió una mejor forma que cruzarlo, que sobre una balsa improvisada. No tenemos que ser científicos para saber cómo terminará. Esta persona al corredor le cobran dos horas, para poder llevarlo al otro lado. Ese es el precio, tenemos más. A pesar de que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, con la finalidad de hacernos más sencillas algunas tareas, la verdad es que algunas veces también se nos presenta uno que otro pequeño e impredecible error que nos puede hacer pasar un momento algo incómodo o cómico. Esta reportera estaba informando sobre el clima cuando la pantalla que se encontraba detrás empezó a hacer varias copias sobre ella, imitando todos sus movimientos. Afortunadamente, esta reportera se lo tomó con mucho humor. Los memes desde hace algunos años atrás se han convertido en un segundo lenguaje tanto para los jóvenes como para los adultos, ya que aparte de ser divertidísimos, han marcado tendencia a través de los años. En este puesto tenemos a este presentador que mientras hace un reportaje sobre él en aquel entonces famosísimo Grumpy Cat, no pudo contener la risa provocando que las carcajadas no le dejen ni siquiera hablar. Definitivamente, este pequeño y enojo un gatito le ha sacado una risa a más de uno. Como ha quedado demostrado a lo largo de esta serie, en muchas de las ocasiones en las que algo desafortunado, vergonzoso o gracioso ocurre, no siempre es culpa del reportero o presentador, ya que muchas veces el equipo técnico también tiende a cometer uno que otro error que muchas veces dan vía a varios cómicos sucesos que ocurren mientras transmiten en vivo. En esta oportunidad, una de las cámaras fue protagonista de este gracioso momento en el cual mientras el presentador reportaba normalmente las noticias, una descontrolada cámara decidió sería la protagonista del noticiero aquel día. Como sabemos en los programas de misión matutina, es normal que para cubrir algo del presupuesto que el canal invierte en la producción de estos programas, se publiciten y hagan comerciales sobre distintos productos. Sin embargo, en esta ocasión el famoso presentador Pedro Sola, mientras anunciaba una famosa y exquisita mayonesa, desafortunadamente se le cruzaron los cables o simplemente se equivocó leyendo y sin querer dijo el nombre de la competencia. Aunque casi de inmediato intentó remediar su error, este ya había quedado grabado en la memoria de los televidentes y obviamente de todo el internet. Unos pedacitos de pollo empatizado y el producto especial está en ponerle Mayonesa McCormick Goldie Pie, perdón, Hellman, 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 de YouTube Y además de darle feliz jugo. Los juegos también son parte esencial de estos divertidísimos programas de televisión. Sin embargo, es un poco riesgoso ya que nunca sabemos lo que puede llegar a pasar. En esta ocasión, una de las presentadoras que participaba en los juegos creemos que se motivó un poco de más y se descuidó un poco de su vestuario ya que más de una ocasión, por querer ganar los concursos, enseñó un poco más de la cuenta. Debemos apreciar el esfuerzo que estas personas hacen a diario, no solo por mantenernos informados, sino muchas veces por ser víctimas de cómicos y amasosos momentos, por traernos información de calidad o hacernos reír un rato. Haznos saber en los comentarios cuál fue tu puesto favorito o cuál fue el que más te hizo reír. No olvides seguir nuestros canales secundarios, suscribirte y dejar tu super like. Así sabremos que disfrutas de este video y te traeremos nuevas y divertidas partes de esta serie que tanto te gusta. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones. Como siempre, es un placer Dreamers. Conmigo hasta la próxima, besitos y bendiciones para todos. Bye. ¡Suscríbete!